¿Cómo es morir en casa con el COVID? Vamos a verlo. Una mujer ahí sentada a la orilla de la cama con su hijo muerto a sus pies. Una mujer con los con las fósil casales y la boca tapada. Los 250 mil, 300 mil mexicanos que según las estimaciones de epidemiólogos han muerto a causa del coronavirus, así sea que al día de hoy la estadística oficial estaciona la cifra en 114 mil 298 fallecidos. Están en sus casas ahora mismo. Están enfermando, empeorando, agonizando y muriendo de COVID-19 sin una sola prueba que así lo confirme, pero con síntomas inequívocos. Esta mujer mayor y su marido padecen un COVID intenso en el segundo piso de su casa, en Agualcóyotl. La noche de este sábado, los pulmones de ella colapsan a pesar de estar conectada a un tanque de oxígeno a su máxima capacidad. Solo así es que la familia cede a la necesidad de hospitalizarla y piden auxilio. Tiene 50, dice el paramédico, 50% debería de ser al menos. En Agualcóyotl, a pesar de su tamaño, carece de un hospital del Seguro Social y las clínicas del gobierno del Estado de México están saturadas. La familia tiene algún medio para garantizar el ingreso en el hospital de alta especialidad de Iztapaluca, pero el viaje es de una hora y el paramédico estima que no soportará el traslado. Es que, bueno, tenemos un conocido ahí y ella va a recomendar. Créeme que no es la primera vez que tenga un caso en el que me dicen que están recomendados o tienen un conocido. Y no es la primera vez tampoco que llegamos al hospital y que relativamente no los pueden atender. Y ellos no les van a hacer el enlace, Rosy, o no se puede, entonces hay que hacerlo por nuestros propios medios, hacerlo por, ¿cómo se llama? Pues así como lo habíamos hecho, porque de otra manera no se va a poder, porque ellos se van a referir a otro lado donde no queremos que se vayan. La familia insiste, pero la mujer está en claro proceso de choque y aceptan el viaje a la clínica del IMSS en el municipio de Los Reyes. Antes de salir de casa, empieza a morir. La suben a la ambulancia, llora la gente, iba a subir a acompañarla a su hijo, pero el muchacho no estaba en posibilidad emocional de hacer el viaje, entonces sube una hermana, una hermana de ella. Deciden que se vaya adelante porque la mujer va en plena caída. El paramédico, si te fijas, es solo uno, pues iba haciendo cuánta maniobra podía para poderla sacar adelante. Sigamos escuchando. Pero la señora continúa su caída. Y la imagen es muy impresionante. Le van dando masaje. El muchacho que además, un hombre joven, en buena condición física, se paraba en verdad, estaba exhausto. Fueron 15 minutos sin parar. Llegamos al área de choque del hospital del Seguro Social. Tal vez de los reyes. Y no había nadie. En el área de choque a cuya salida, una guardia sopla un silbato cada que aparece un cuerpo amortajado. Este es el sonido de la muerte. En menos de una hora de la madrugada del domingo, silba cinco veces. Un camillero empuja. ¿Cuántos lleva? Llevo dos. Falta dos. Llevaba dos y le faltaba un morir en casa. Morir en casa y el incontenible deseo de morir en un lugar distinto al Seguro Social, si ya no existe más opción que la hospitalización. lo que tenemos con las cifras oficiales y que reflejan una proporción verdaderamente importante ya de personas que han tenido que sobrevivir al COVID en sus casas, ha llevado a que decenas de miles, cientos de miles, no creo exagerar, cientos de miles de hermanos, de padres, de madres, de hijos hayan tenido que convertirse en enfermeros sin experiencia previa para poder sacar adelante o hacer el esfuerzo de sacar adelante a un familiar que por no tener el contacto para que se le pueda meter a una cama, ahora será motivo de influencia poder conseguir un lugar en el que te puedan internar, por no tener los medios económicos para poder hacer una hospitalización. En esa solo hay un hospital en que se reciben personas enfermas de COVID en la medicina privada y pide un anticipo de cincuenta mil pesos, cincuenta mil pesos solo por atravesar la puerta y una noche de terapia intensiva cuesta alrededor de ochenta mil pesos diarios. Eso para la gran mayoría de las personas de Nesa y del oriente del Valle de México es imposible, más la desconfianza que hay a la medicina pública en el país, en particular al seguro social, hace que la gente decida quedarse en casa, en condiciones en las que van a contagiar a dos o tres personas. ¿Qué tienen en común además las personas que mueren en su casa? ¿Qué es eso que morir en su casa? Que no tienen pruebas. Estas personas son las que no existen para la estadística oficial, que mueren cada día, que enferman cada día, que se empeoran, que consumen los ahorros, los pocos que tienen, que se llevan en medio de su enfermedad, las ganancias equivalentes a uno o dos años de trabajo. No tienen pruebas, no existen estadísticamente. El doctor López Gatell dijo en la semana la frase, es una muerte, desafortunadamente, tormentosa. Es una muerte terrible. Es una muerte terrible, y en que mucha gente la atraviesa a la vera de las instituciones del estado. ¿Y qué imagen es a la que conseguiste? ¿Qué fue el sábado, el domingo? El domingo, ya domingo en la madrugada. Donde le están tratando de dar, desde luego, sin mayor probabilidad de éxito, de sobre, de revivir a una persona que ya va muerta, esta mujer. La. ¿Qué edad la señora? Eh, sesenta y siete años, la entregaron, la entregaron con pulso. Sí. Pero técnicamente. Pero decías con oxigenación de. En cincuenta por ciento y hacia abajo. O sea, cuando hicieron el traslado que además, cuando la movieron de su de su cuarto a la ambulancia, que como muchas casas son de autoconstrucción, tienen segundos, terceros, cuartos, pisos, con unas escaleras muy angostas, poder hacer los desplazamientos en una camilla se vuelve imposible. Hubo que amarrarla a una silla y en el momento en el que estaba saliendo, yo vi como la persona desfalleció. O sea, en ese momento yo considero que perdió la vida. Eh, iba completamente exangüe ya el resto del camino inconsciente y eh reconocer el esfuerzo, el reconocer el esfuerzo que hacen estas personas. Sí. Sí. Que hacen los paramédicos. Se avientan para hacer un traslado a un hospital, tienen que salir de Nesa. Nesa no tiene un hospital del Seguro Social. No. ¿Qué cosa? Tiene clínicas, unidades familiares. Familiares, clínicas. Sí, pero un hospital que te reciba COVID, ¿No? Una persona que te reciba trauma, ¿No? Una persona que te reciba un infarto. Informamos anoche que desde septiembre del dos mil diecisiete que quedó inutilizada la clínica, ¿Qué número es? Veinticinco. La clínica veinticinco, pues, no hay nada de ese tamaño en esa zona, que no solo eran esa, tendría también Iztapalapa, nos dijo el Seguro Social que si todo sale bien, si se obtienen los recursos, etcétera, hacia finales del dos mil veintitrés, tendrían ciento cuarenta y cuatro camas, y ese hospital funcionando, sí, obtienen los recursos, se obtienen los permisos, ya por lo pronto demolieron, lo que fue el estado demolida, de ahí todo lo que falta, para que en el dos mil veintitrés esté funcionando, no acuente ese hospital, falta mucho. Buena crónica. Gracias. Le seguimos mañana. Le seguimos mañana. Gracias, gracias, Humberto.